Hola, ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y acá estamos con este video de este resurgido de las cenizas Ubuntu y Unity. A algunos les traerá buenos recuerdos, a otros les traerá no tan buenos. Fue muy discutido esta shell que hizo Ubuntu en su momento, pensando en la convergencia, pensando en que sea posible llevar Ubuntu a los dispositivos móviles, que sea posible llevar Ubuntu a las pantallas grandes y que el mismo sistema se adapte a las pantallas pequeñas, llevarlo en el teléfono y al final todo eso quedó en la nada, fue discontinuado. Lo agarró la comunidad, lo desarrollaron, lo mantuvieron y ahora volvió a ser un sabor oficial a partir del lanzamiento de la 2210, que será en unos días. Así que yo me descargué la beta de Ubuntu y Unity y aquí la vamos a testear. Vamos a ver si se nos pianta un lagrimón. Así que, ¡vamos con todo! Bueno amigos, acá estamos. Vamos a probar Ubuntu y Unity. Para eso vamos a hacerlo en VirtualBox. El proceso de instalación no me voy a detener ahí porque básicamente el proceso de instalación es el que trae Ubuntu en todos los equipos el mismo. Ahora lo que quiero ver es ver qué sensaciones me deja la interfaz. Así que el proceso de instalación lo voy a pasar súper, pero súper rápido. Me arrojó un error, dos errores en realidad o tres en realidad. Número uno. Mientras estaba instalando, quise instalar el paquete de idioma en español, pero me arrojó un error. No pude verlo. Tendría que haber hecho el envío del log y toda la historia. Un error al instalar el paquete. No lo hizo, no lo instaló. Con lo cual, el sistema sigue estando en inglés. Quería ver si podía bajar los paquetes en español para ponerlo en español en modo vivo, como Live. Me tiró ese error. Pero además, el instalador, cuando le quiero cambiar la ubicación... Y quiero elegir... Ahora ni siquiera me lo muestro. Acá hay un error en el instalador para el tema de la ubicación. Porque yo pongo salta desde donde yo soy y ahí aparece. Cuando lo hago con el click con el mouse, me pasa este bug. Esto es un bug. Si lo dejo así, me dejaría continuar. A ver, veamos cambiando de ciudad. Vamos a poner, por ejemplo, Córdoba. No la cambia. Acá tenemos un error en el instalador. No está trabajando como corresponde. De todas maneras, es mi zona horaria. Esta está pintada de verde. Que es este GMT-3. Pero acá ya encontré un errorcito. Y otro error que encontré es que ahora no me anda el teclado. Yo estoy buscando aplicaciones y no me anda el teclado. Me dejó de funcionar. No sé si me estará capturando el teclado el Ubiquity. Porque el instalador es Ubiquity. Vamos a seguir. A ver. ¿Ves? Me lo capturó. Al teclado me lo capturó Ubiquity. Un error. La verdad que no me gustó. Bueno, de todas formas, está en beta. Estoy probando una beta. La 2210. Pero no me anda el tabulador. Se tildó. Se tildó. Ahí está. Ahí volvió. Bueno, hay algunas cositas que parece ser que está medio verde. Vamos a poner nombre de su equipo. LA VirtualBox. Nombre de usuario. Ahí se... LGR. LGR. Se tilda el teclado. Yo le di a la máquina virtual 4 GB de RAM. Habría que ver si el problema no es ese. Que estamos cortos del RAM. Pero... Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la sensación de que es un sistema que consume bastante. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! La clásica animación de Plymouth. La clásica animación de Plymouth. Vamos a ver qué está pasando acá. No se está cargando el sector de sesiones. Ahí parece que recién está cargando. Quizás también la lentitud se eleva que la localización de la máquina virtual la tengo en un disco externo. Posiblemente sea eso. Bien. Ese cartelito aparece siempre. Tiene que ver con... Aparentemente todavía no es compatible con Wayland. O sea, con el servidor gráfico con Wayland. Todavía Unity no está caminando en esa misma línea. Sigue trabajando sobre X11. Bien. Vamos a ajustar la pantalla. Buenísimo. Acá tenemos Ubuntu Unity 2210. Y bueno, vamos a empezar a desamblarlo. Lo primero que tengo que decir que si uno prende una computadora y ve esto, la verdad que es muy atractivo. Me encanta la interfaz Unity. A mí, yo era de lo que me estaba a favor de la interfaz Unity. Fue una interfaz... A ver, hagamos un poquito de historia. Hacia el año 2010, Ubuntu utilizaba Genome 2. Cuando Genome comenzó todo el trabajo para pasar a Genome 3, con ese cambio radical que hicieron de Genome 2 a Genome 3, fue un cambio, digamos, muy abrupto en cuanto a cómo se consideraba la interfaz gráfica. Que a mí me encantaba, a mí me gustan mucho Genome 2, es decir, me gustaban muchísimo Genome 2 y lo que hicieron con Genome 3 también me parece genial. La gente de Canonical dijo, no nos gusta mucho, ellos ya habían empezado a adaptar Genome 2. Me acuerdo que en Ubuntu 10.04, está hablando año 2010, abril de 2010, la versión 10.04, traía los dos paneles, pero ya comenzó a traer, a intentar ganar espacio vertical con el menú acá en la barra superior. Empezaron a hacer un trabajo porque en esa época, también tiene mucho que ver, en el mundo empezaron a aparecer por todos lados las netbooks. Las netbooks eran dispositivos con pantallas de 10 pulgadas, muy recordada la EEE, creo que era de ASUS, sí, la ASUS EEE. Yo tuve una de esas, era un maquinón chiquitita, 10 pulgadas, tenía 2 GB de RAM, tenía un procesador Intel Atom, todas esas maquinitas venían con un procesador específico para esa clase de equipos que era el Intel Atom. Y andaba, la verdad que andaba muy, muy lindo, andaba muy bien, era algo que yo lo llevaba a todos lados, me parecía súper cómodo. Me acuerdo que la llevaba en un bolsito chiquitito a todas partes y podía hacer mucho de mis trabajos, en esa, trabajos, como le puedo decir, ambulatorios, en esa máquina. Esa máquina vio pasar Ubuntu, vio pasar Mageia, vio pasar la cantidad de distribuciones y todas en esa época venían con alguna variante para pantallas pequeñas. Por ejemplo, KDE 4, en esa época tenía una versión Netbook, Plasma Netbook, que esa sí me gustó, esa fue mi favorita, en esa estuve mucho tiempo. Y Ubuntu empezó a ir en esa dirección con la configuración de Genome. Cuando llegó Genome 3, con su famosa Genome Shell, Ubuntu lo que hizo fue seguir en Genome, pero escribir su propia Shell. A esa Shell, que es una capa por encima del Genome, la llamaron Unity. Así fue que arrancó Unity, empezó, me acuerdo que empezó a cada versión, le fueron incorporando cosas. Cada versión de Unity siempre se la esperaba mucho porque era algo nuevo, iba a traer algo nuevo que por lo general siempre daba muchos problemas y muchos errores. Esto se había que esperar seis meses después para la siguiente versión que iba a traer la corrección de esos errores y demás. Pero siempre le agregan algo nuevo. Era una época en Linux donde se innovaba todo el tiempo, donde Canonical iba a la cabeza en ese sentido. Por eso Ubuntu llegó a ser tan pero tan popular. Y además, desde mi punto de vista, eran decisiones que la verdad impactaban. Creo que, si no me equivoco, debe haber sido los años en donde la adopción de Linux fue más grande. Creo que se había roto el 2% en toda la cuota de mercado. Y Ubuntu llevaba la cabeza, iba a la cabeza en ese sentido. Y era porque realmente uno veía esto y era atractivo. Muchos usuarios se animaron a probar Linux gracias a ver esta interfaz que la verdad en su momento fue, por un lado, disruptiva. Y por otro lado, a ver, disruptiva para el mundo Linux, pero familiar para el outsider de Linux, el principiante, el que recién llegaba. Siempre se caracterizó por ser muy pulida la interfaz y tener reminiscencias de, por ejemplo, cosas de Windows y cosas de Mac. De hecho, el menú global, el menú, a ver, vamos a abrir acá el archivos. Bueno, no me responde el teclado, va, arrancamos mal. El menú global, esto que está acá, obviamente, lo traen de Mac OS. Y sí, fue muy criticado porque los puristas de GNU Linux en ese momento dijeron, bueno, dejemos de, en lugar, digamos, profundicemos con nuestros desarrollos en lugar de estar copiando lo que hacen los privativos. Y la verdad es que es muy útil, o sea, sinceramente, una netbook, aprovechar todo este espacio, porque cuando uno maximiza el borde superior de la ventana, se va, se escapa y le ganamos mucho espacio. Acá tengo el menú, tengo los botones, todo incorporado al panel superior. Es una forma de usar muy bien el panel superior. A mí, a mí siempre me gustó porque, como les dije, fui usuario de netbooks y esto me venía súper bien. Concretamente, el problema yo lo tuve a partir de la versión 11.10, donde el sistema se empezó a hacer pesadísimo. Es decir, había una grave inconsistencia. Hacían un sistema diseñado para pantallas pequeñas, pero al mismo tiempo ese sistema no estaba diseñado para los procesadores y la cantidad de memoria RAM que traían esas máquinas pequeñas. Entonces, empezó a haber ahí un error en la dirección de cómo fueron desarrollando el sistema desde mi punto de vista y la empezaron a errar. Lo que sucede es que la idea que buscaba Canonical en ese momento era hacer que este sistema sea adaptable, el mismo sistema para cualquier dispositivo. De hecho, ellos tenían un proyecto muy ambicioso que nunca lo lograron llevar a cabo, que era llevar Ubuntu a los teléfonos móviles y que ese teléfono se pueda conectar a un hub que está conectado a un televisor, a un monitor y conectar un teclado y un mouse y convertir ese teléfono móvil en un CPU con Ubuntu de escritorio. Ese fue el gran deseo de Canonical. Trataron de ir por ahí y la verdad que fue un fracaso. El tema está que ese fracaso se llevó puesto al desarrollo de Unity que a mi entender fue un error. Yo creo que tendrían que haberse enfocado en desarrollar el sistema de escritorio, pulir, hacerlo más liviano, si se quiere, y haber continuado con eso. En lugar de haber, a ver, la convergencia falló, entonces decidieron tirar todo a la basura, todo, incluido Ubuntu Desktop, y enfocarse a lo que es el área de servidores, de Internet de las Cosas y ese tipo de cuestiones. El tiempo dirá si fue una decisión corporativa acertada o no. Yo veo o noto que Canonical ha perdido mucho terreno, con lo cual me parece que fue un error, pero me parece que perdieron terreno con esas decisiones. Bueno, el tiempo pasó y cuando en la última versión que se usó Unity fue en la 16.04, si no me equivoco, a partir de la 16.10, sí, la 16.04 porque era un lanzamiento de LTS. La 16.10 se decidió echar por tierra, dar oficialmente muerto a Unity. Obviamente iba a seguir recibiendo las actualizaciones, porque era una LTS de 5 años, o sea que hasta el 2021 iba a recibir actualizaciones, pero ya no se trabajó más en Unity, y a partir de ahí todas las versiones de Ubuntu Linux vinieron con Genome 3. La comunidad agarró en el año 2017, 18, si no me acuerdo, agarró y empezó a hacer un desarrollo comunitario de la interfaz, de la shell de Unity, y hicieron lanzamientos. Yo me acuerdo que probé uno, estaba muy verde, me tiraba muchos errores, y digamos, les dio frutos desde algún punto de vista, porque Canonical decidió que a partir de esta versión, la 22.10, Ubuntu Unity pasa nuevamente a ser un sabor oficial, uno más de todos los que hay. Quedan fuera de esta consideración todavía Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Dipping, así que ahora es oficial Ubuntu y Unity. Bien, la interfaz sigue siendo igual que la que teníamos en nuestra época. Quiero creer que anda demasiado mal por un problema de memoria RAM. Quisiera creer que es, no me anda el teclado. Bueno. No me están dando el teclado. Voy a ver si lo puedo capturar el teclado, porque esto es un bug. Necesito capturarlo el teclado. Vamos a hacer una prueba acá, porque recién me pasó lo mismo, y ahora sí lo va a tomar. Ahí está. Madre mía. Madre de Dios. Vamos a abrir una terminal. terminal. Trae el kernel 5.19, el genérico, el clásico. Vamos a ver si trae nuevo fetch. Instalado. No lo trae. Vamos a instalar. No me gusta esto en que se pierda el teclado. Habría que ver si no es un problema quizás con VirtualBox, o porque es beta. Bueno, hay muchas variables. Bien. Tenemos Ubuntu Kiletic Kudu. Kudu, me imagino que es este animalito que parece un antílope. Tenemos el kernel, como dije, 5.19.0.15, genérico. Tenemos Bash, como Shell. Unity 7.6.0. El gestor de ventanas es Compis. Todavía, gracias a esto, Compis sigue vivo. Tenemos Compis. Bueno, el tema Yaru, un tema actualizado. No trae, o va, no sé si lo capaz que lo trae, pero no tiene por defecto instalado el clásico Ambience y Radiance, que fueron temas en su momento icónicos, para los más chicos icónicos, que no lo llegaron a conocer. Y está ocupando 811 megas. A ver, quizás un poquito menos, me está pidiendo que instale, vamos a hacerlo más tarde con las actualizaciones. 811 megas, no es mucho. Cinnamon, está alrededor de los 700, 800 así de arranque. Y teniendo en cuenta que esto tiene Compis, y Compis toda la vida fue un poquito así como devorador de recursos. No lo veo tan pesado. No lo, bueno, habría que, habría que ver. En principio, no lo veo tan pesado. Vamos a cerrar la terminal. Y vamos a ver, primero, el video va a ser para analizar la interfase, así que no voy a empezar a ver qué programas trae instalados y todas esas cosas. Como les decía, Unity tiene como característica tener un panel superior, finito, de 28 píxeles, 30 píxeles como mucho. Ahí tenemos, de derecha a izquierda, el botón de apagado, para manejar el sistema, pero en ese botón, como verán, tenemos la ayuda, la cerca, un acceso a la configuración del sistema, etcétera. Al menú se lo ve, o sea, todos estos menús desplegables se los ve, obviamente, un poquitito, fuera, antiguos. Pero, me tomó Córdoba como ciudad al final. Eso fue un bug al momento de la instalación. Pero bueno, tenemos el calendario, sí, el control de volumen clásico que tenía Unity, es parecido al de XFCE, digamos, y tiene acceso a la configuración. el menú de la batería, el menú de red, no, perdón, el menú de idioma, de teclado, el menú de red, sí, que muestra las conexiones, digamos, como un submenú. Esto es nuevo, este lapicito, evidentemente, para cambiar el tema, que además, no me tomó el idioma, está todo en inglés, switch, pin, y, ah, lo que hace es, pasar de modo oscuro, a modo claro. Para cambiar, ah, para cambiar el color de, de énfasis, está, lo que tiene que ser oscuro, azul, magenta, un verde oliva, otro tipo de verde prusiano, le llama, púrpura, rojo, esto no me acuerdo, qué color es el ángulo, lo que llamamos, que no me acuerdo. Vamos a abrir, un archivo, otra vez, se me perdió el teclado, no, 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 esto, no, no, no está, está muy verde, está muy verde, tengo que abrir algún programa, que capture el teclado nuevamente, para, eh, que recién otra vez, la interfaz lo vuelva a tomar, eh, y bueno, el, qué pena, porque, no sé si, si, si comparten conmigo esto, pero, estéticamente es muy lindo, es muy lindo, eh, es, obviamente, una cuestión de gusto, pero, a mí me parece una preciosura, eh, vamos a ponerle esta vez, ah, también un tipo de verde, lo vamos a dejar con el clásico, laranjita, eh, esto, voy a dejarlo al LibreOffice abierto, porque, eh, si cada vez que tenga que capturar, me deje de vender el teclado, tengo que abrir el LibreOffice, o algún programa de archivo, de, 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 iniciar el texto, lo dejo abierto y listo, la, la animación, bueno, a ver, vamos por parte, me llamó la atención, la animación es muy lenta, la afirmación de que fue un sistema pesado, les decía, menú superior, eh, de este lado tenemos, como habrán visto, el menú global, menú global, y, eh, los botones de la ventana, cuando están maximizados, si, por ejemplo, si yo acá, les maximizo, si yo paso el mouse, aparece el menú, y, los botones, se van al borde de la ventana, y ya no aparecen acá, queda solamente el nombre de la aplicación, veo que está muy bien integrado el LibreOffice, con el global menu, si maximizo, aparecen los botones, me encanta, me encanta, esta interfaz, lástima que está tan verde, pero bueno, vamos a, minimizar, otra característica de Unity, era este panel, o dock, eh, izquierdo, de hecho, las nuevas versiones de Ubuntu, ya en Genome, cuando les echaron Unity, hicieron, también, una adaptación, de Dash to Dock, a, para usarlo de esta manera, si, el lanzador está arriba, el lanzador, accesos directos anclados, y la papelera, vamos a ver, la, vamos a analizar el lanzador, si, acá tenemos el lanzador, un lanzador a pantalla completa, esto se adapta, porque si la pantalla fuera más grande, se haría como un cuadradito acá, eh, aquí se está ejecutando pantalla completa, básicamente acá, lo que tenemos es, obviamente, las aplicaciones, en teoría, tendrían que estar las aplicaciones más recientes, me aparece, en la, en la Autilus y la Terminal, está apareciendo el correo del cliente electrónico, tenemos una opción para filtrar resultados, si, acá, esto es como un buscador, como un runner, donde, donde buscamos aplicaciones, archivos, etc., si, eh, básicamente ahí, si escribimos, me volvió a fallar el teclado, acá escribimos, bueno, ahora me anda la espaciadora, pero no las letras, ahí está, joder, no anda muy mal, si, eh, escribimos el nombre de la aplicación, y lo tendría que, eh, ejecutar, si, es un buscador y un lanzador, eh, después tenemos, acá abajo, todos estos cuadraditos, que se llaman lens, este es un lens, donde vamos ahí, tenemos todas las aplicaciones, otra vez, tenemos las usadas recientemente, todas las instaladas, eh, obviamente, acá tenemos, todas las aplicaciones, tiradas arriba, digamos, bastante desorganizadas, así era Unity, no podemos decir, que esto es un error, o algo así, porque así era, y, eh, si queríamos buscar, por, categorías, lo que teníamos que ir, acá al costado, dice filtrar resultados, y ahí, si filtrábamos, eh, digamos, por, las categorías, no es muy cómodo, esto nunca lo fue, lo que pasa que, bueno, uno ya se acostumbró, directamente, a no ir acá, sino simplemente, a, hacer, eh, tecla super, y, escribir, porque queríamos buscar, la otra vez, nomeando el teclado, eh, 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 acá hay un bug, acá hay algún problema, quizás, no está reconociendo el teclado de mi laptop, o algo así, la verdad, no le sabía decir que es, eh, pero básicamente, uno apeta super, escribe, y, busca, lo que quiere ejecutar, eh, básicamente, es mucho más rápido, y todo se maneja con el teclado, Unity es un interfaz que permite que se maneje bastante con el teclado, eh, bien, no minimiza, eh, no minimiza, cuando uno, clicke acá, así era Unity, en realidad, había una herramienta que es Unity, Tick Tool, eh, acá está, en la traje instalada, la traje instalada, que buenísimo, antes, antes de esto no era oficial, había que instalar un PPA, y recién poner esto, donde básicamente acá configuramos cositas de la interfaz, ¿sí? Ahora lo único que voy a hacer es poner que, eh, minimice con un clic la ventana, después lo vamos a ver, un poquito más a fondo esto, eh, ahora ya minimiza, ¿ven? Ahí está, más cómodo, esto, como le decía, tenemos lens, ¿sí? Acá tenemos un lens de lugares, eh, un lens de videos, que, esto, cuando uno tenía videos cargados, guardados en la carpeta videos, de, en la home, eh, mostraba los videos acá en miniatura, y hasta los podía reproducir desde la shell, ¿sí? Ahora no hay ninguno, así que no les puedo mostrar, con la música pasaba lo mismo, me mostraba la música que yo tenía cargada, y, eh, la podía reproducir desde acá, sin abrir un reproductor. Y lo mismo con las fotos. Eh, me acuerdo que también en esa época había mucho, o sea, permitía que desarrolladores independientes, desarrollen sus propios lens, y, eh, tomaba bueno porque, eh, había un lens inclusive de recetas de cocina, eh, yo lo tenía instalado, porque me gusta cocinar, y, y lo tenía instalado ahí, porque siempre, eh, agarraba alguna, alguna receta que me salía acá, y lo trataba de replicar sin éxito en mi casa. Este, ya una sección, un apartado acá, que básicamente mostraba todas las máquinas virtuales instaladas. Todo eso se instalaba a través de PPA, y, bueno, ya sabemos que los PPA murieron, así que ahora ya no creo que se puedan conseguir. Pero básicamente permitía eso. Habría que ver ahora que siendo un sabor oficial, nuevamente, de Canonical, capaz que algún desarrollador se anime a aportar todos esos lens, a esta nueva versión de Ubuntu Unity. ¿Sí? Básicamente, este es el launcher de Ubuntu. Anda bien. Tiene un lindo diseño, digamos, lo que yo haría hoy en día, como para tratar de darle un toque más moderno, es que, sobre todo acá, en la sección de aplicaciones, uno no tiene que estar filtrando, sino que simplemente permita, crear carpetas, como hace Genome. ¿Sí? Si yo quiero acá arrastrar y cambiar de lugar las cosas, no puedo, no me deja. Si quiero crear una carpeta, agrupando los íconos, tampoco me deja. Es un poco limitado, y hoy en día, ya se avanzó mucho, y esto tendría que tratar de ir avanzando en ese sentido. Digamos que el launcher, sigue siendo el mismo launcher de hace 10 años atrás. Ahí se quedaron un poquito. Vamos a ir a la Unity Tweak Tool. Ah, otra cosita importante. ¿Qué es otra de las cosas que tenía Ubuntu? Que era el HUD. ¿Qué es esto? Esto que ven acá, cuando uno aprieta la tecla Alt, se abría el HUD. El HUD era útil, porque, por ejemplo, si yo estoy en LibreOffice, Write, y no me acuerdo cómo poner, no me acuerdo alguna función, yo simplemente le escribí acá, por ejemplo, columnas, y me iba mostrando insertar cierta de columnas, o columna format, y me abría la función del programa, directamente, que yo quería ejecutar. Eso, la verdad, creo yo que es algo, que en ese sentido, Canonical iba un kilómetro adelante del resto, inclusive un kilómetro adelante de Windows, un kilómetro adelante de Mac OS también, porque yo creo que esto no lo tenía Mac OS en esa época. Esto es genial, o sea, el HUD era algo muy, muy, muy piola, porque si no, uno estaba acá y empezaba a buscar por todos lados, ver dónde estaba eso que yo quería hacer, y no me acuerdo dónde estaba, y no se imaginan, LibreOffice tiene unos menúes larguísimos, muy completos, entonces, era un problema. El HUD, veo que funciona muy bien, yo lo usaba mucho con GIMP, otra vez no me están dando, a ver, no tiene un parado de Windows, vamos a instalar Windows, vamos a ver, porque GIMP también es un programa que tiene unos menúes eternos, y el HUD era muy recontraútil, recontraútil para encontrar funciones, básicamente eso es el HUD, encontrar funciones dentro de un programa. ¿Cómo extraño el Global Menu? La verdad que yo soy un enamorado de esta interfaz, a mí me gustó mucho siempre, es como que, no es que el teclado esté andando mal, pero la Shell le quita el foco, acá me estoy dando cuenta, que el problema, yo pulso la tecla Super, y quiero escribir, y debería ya haberme hecho, el foco, en el cuadro de búsqueda, sin embargo tengo que, es como que quedó, ¿se dan cuenta? El foco quedó puesto en el botón, o sea, en el panel de la izquierda, yo estoy manejando esto con el teclado, no con el mouse, eso es un bug, evidentemente eso tienen que corregirlo, si yo hago clic aquí, siguió sin agarrar el foco, pero si muevo los archivos, la flecha mejor dicho, ahí está, ¿se dan cuenta? se tiene que poner el panel, se tiene que oscurecer el panel, bien, y ahí escribe, eso es un error, tiene que corregirlo, porque no puede funcionar, yo necesito que, apretar la tecla Super, escribir, y que ya esté, hecho el foco, en el buscador, en el launcher, pero ahora no lo puedo tomar, ahí está, errorcito a corregir señores, vamos a abrir GIMP, porque quiero ver como se comporta el hub, con GIMP, que también tiene unos menúes eternos, acá tenemos GIMP, se integra perfectamente el menú, perfectamente el menú, y vamos a abrir el HAD, y vamos a poner, imagen nueva, buscar como, nuevo archivo, vamos a poner nuevo, vamos a aceptar, vamos a poner, otra vez el HAD, y vamos a poner texto, texto de herramientas, ahí me abrí la herramienta de texto, aquí, empiezo a escribir, wow, tenemos un segmentation foil, bueno, error, sí, clasheo GIMP, no lo vamos a, no lo vamos a abrir, tiene muchos bugs, está muy verde todavía, esto, es una beta, aclaro de nuevo, es una beta, pero bueno, básicamente, como vinimos a analizar, la interfaz, veo que, HAD, funciona bien, o en realidad, todo funciona bien, salvo este, este error, bueno, aquí están dando, acá lo tomó, es raro, es muy raro, por momentos lo toma, por momentos no, a ver ahora, ahora no lo tomó, ahora sí, es muy raro, esto es, que va a ser, vamos al Unity Tweet Tool, y ya vamos a ir, terminando, quiero ver, por supuesto, dos cositas más, quiero ver si trae snaps, y quiero, que seguro que sí, y más si es oficial, el sabor, va a venir con snaps, hasta el techo, y quiero ver, el, los fondos, porque los fondos de Ubuntu, fueron siempre espectaculares, bueno, el Unity Tweet Tool, permite configurar, toda la interfaz, si, el lanzador, para ocultarlo, y si, pongo el mouse, tendría que aparecer, no aparece, eh, bueno, tiene muchos errores, lamentablemente, no, 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 no está esto, me parece, en condiciones de, es una beta, o sea, tampoco estamos hablando, en la versión alfa, ya tendría que estar, tendría que estar funcionando, mucho mejor, bueno, básicamente, permite, acá le ponemos, para que minimice, las aplicaciones, con un clic, o sea, lo que vimos recién, eh, tiene que haber una opción, para modificar, la velocidad, de la animación, eh, podemos poner, qué color, eh, digamos, va a usar el lanzador, o si, va a usar un color basado, en el fondo, que tengamos nosotros, que es lo mejor, eh, vamos a ver acá, iconos, animación de urgencia, animación de apertura, el tamaño, acá, lo hacemos un poquito, más chiquito, yo siempre lo bajaba, a 40, acá podemos poner, el icono de mostrar el escritorio, que es este, y también había un icono, para poner los espacios, de trabajo, estaba buenísimo, eh, acá ponemos, que manejamos, esto no es de Ubuntu, esto es de Alta, muy bien, tenemos el tipo de desenfoque, que va a usar, el lanzador, es un desenfoque dinámico, como verán, es un activo, tenemos para mostrar, más sugerencias, etcétera, tenemos acá, más, para manejar, la transparencia, del panel superior, o hacerlo, completamente oparco, tiene varias opciones, estéticas, por decirlo de alguna manera, que queremos incluir, o el formato de la obra, etcétera, etcétera, muy bien, tenemos el selector, mostrar el escritorio, tenemos para ver, cómo, cómo configuramos, las ciertos, con, los altos de teclado, esto fue siempre, invocar el HUD, con el, con el Alt, bueno, esto siempre lo tuvo, la administración de ventanas, podemos ampliar, el escritorio, podemos, hacer un zoom grande, digamos con eso, animaciones de la ventana, bueno, acá, me da la opción de, activarlas, o, desactivarlas, para minimizar, a ver, pongamos un random, ¿se acuerdan de Contis? miren, acá está Contis, jajaja, yo esto mostraba antes, y se volvían los, a ver si sale, el fuego, ahí está Contis, otra vez, con nosotros, jajaja, este es como la película, de los X-Men, días del futuro pasado, bueno, más o menos lo mismo, así me siento en este momento, falta que aparezca, las llamitas, que se prendía fuego, la ventana y desaparecía, y ya estaríamos completos, me parece que esa animación, no la trae, porque son estas que están acá, no tiene tantas, bien, no me deja, digamos, arreglar el tema, de la velocidad del efecto, porque es muy lento, es extremadamente lento, pero bueno, áreas de trabajo, despliegue de ventanas, acá, para configurar las esquinas, vamos a configurar esta, para que haga, muestre, la ventana derecha, pero, ah, el acoplado, perdón, perdón, no dije nada, esto es lo que yo quería, acá arriba, vamos a poner que despliegue, las ventanas, entonces, si hacemos así, ya tenemos libre office abierto, y hacemos esto, pasa, que tenemos esta visión, de toda la ventana, que evidentemente, tiene sus, si le agarro minimizada, la ventana esta, no muestra el contenido, otro error, otro bug, bueno, para configurar el tema, Yaru, Yaru Dark, y tenemos, Ambience, y Radiance, que nostalgia, señores, que nostalgia, wow, como me gustaban estos temas, como me gustaban estos temas, están muy bien logrados, están, digamos, muy bien portados, teniendo en cuenta, que esto ya está muy GTK 4, creo, y están, están muy bien, muy bien portados, no, no, no hay, este, no hay, no hay errores, en la visualización del tema, la verdad, está muy bueno, se siente fluido, este tipo de cuestiones, como por ejemplo, invocar esto, de todas las ventanas, había una opción, de mostrar las áreas de trabajo, me gustaría encontrar eso, a ver dónde está, dónde está, configuración de áreas de trabajo, selector de áreas de trabajo, está acá, lo ponemos, ponemos cuatro escritorios, ahí lo mostró, y ahí tenemos, el selector clásico, que traía Ubuntu Unity, que permitía, que hagamos esto, uy, se me colgó, se me colgó, ahí está, podríamos llevar, las pantallas, de un escritorio a otro, es más, acá aparece, ahí está compartiendo escritorio, vamos a seguir viendo, la configuración de Unity, a ver qué otras cosas, se pueden tocar, el despliegue de ventanas, bueno, que es esto, el acoplado, las esquinas activas, adicional, sigamos viendo, el tema ahí, con los cursores, fuentes, íconos del escritorio, y bueno, el resto, la verdad, es, 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 bueno, acá podemos poner que muestre la carpeta personal, la papelera y los dispositivos, a ver si, efectivamente, es así, vamos a ver, vamos a cerrar todo, y ahí están los iconos, en el escritorio, bueno, qué nostalgia, qué lindo que es Unity, a mí me encanta, lamentablemente, a esto le falta mucho trabajo, me parece que esto no es para instalarlo todavía, en una máquina, primero, porque además me parece que, está pesadito, eh, tiene estos errores, como el que estoy teniendo en este preciso instante, y vamos a ver algo, que quizás esté influyendo también, no lo sé, estoy seguro, que, acá tenemos Snap, hasta por los, rincones, bueno, sí, efectivamente, tenemos, eh, Snap, todo lo que es el sistema, en crudo, el corazón, Firefox, como el Snap, ya, es un clásico, de Canonical y Ubuntu, eh, el Genome 3.38, de base, eh, acuérdense que Unity, es una shell de Genome, así que tenemos Genome, otra vez, como el Snap, eh, los temas, GTK, son Snap, yo, la verdad, a ver, hay mucha gente que defiende Snap, yo no estoy para atacar Snap, pero sí, creo que todavía tiene muchas cosas, que están crudas, la idea es buena, para que sepan, Snap lo que busca es, que el programa, se instale dentro de una jaula, dentro como si fuera un container, un contenedor, eso le da mucha seguridad al sistema, es verdad, es cierto, pero, todavía me parece que está en sus inicios, todavía le falta mucho camino que recorrer, eh, y, digamos, yo no me gusta entrar en comparaciones, con lo que es Flatpak, por ejemplo, porque me parece que el objetivo que tienen es distinto, Flatpak, me parece que apunta a universalizar los programas, mientras que Snap busca, parecido a eso, pero con, con este criterio de encapsular, eh, la ejecución de cada, de cada instancia, de cada programa, entonces, la idea es muy buena, yo no digo que no, pero, es cierto que, da dolores de cabeza, por lo menos, yo, prácticamente, sinceramente, dejé de usar Ubuntu, cuando empezó con Snap, y dije, bueno, volveremos algún día, cuando ya la cosa esté más, más cocinada, menos cruda, esto también, al igual que sus hermanos, está recontraplagado de Snap, también tiene el demonio de Snap, para instalar con otro, más Snaps, desde la tienda de software, lo que no vi, es la tienda de software, otra vez con el teclado, ay Dios, ay Dios, ay Dios, a ver, la tienda de software, no trae, la tienda de software, trae, Synaptic, para instalar, paquetería de, y nada más, y esto es un gestor, de actualización de software, no, no, este es seguramente, para, administrar los orígenes, si, no, no, no trae, no trae la tienda de software de Ubuntu, que de hecho, se de paso, la van a reemplazar, porque es malísima, tiene 200 mil, problemas, así que, vamos a ir apagando, y esto es idéntico, esto no cambió nada, otra vez Plymouth, y se terminó Ubuntu Unity, bueno, me dio mucha nostalgia, me encanta Ubuntu Unity, creo que hay cosas que tienen que trabajarse muchísimo todavía, me gustaría que exista Unity portado, para, por ejemplo, para poder instalarlo en Arch, yo no, si fuera así, creo que le daría una oportunidad en Arch, obviamente, cuando esté un poco más pulido, no, esto, para mí, todavía está muy verde, me llama la atención que, ahora que justo lo incorporaron como un sabor oficial, está más verde que la versión anterior, la versión anterior de Ubuntu Unity, no sé si era la anterior, la 2204, pero estoy hablando de una aún más anterior, estaba mucho más robusta, que esta que estoy viendo ahora, que bueno, vuelvo a decir, es una beta, y habría que ver qué pasa en la versión final, pero bueno, me di el gustito de volver en el tiempo, como si fuera Martin McFly, retrocedí 10 años, o más, en realidad, 2011, yo dejé de usar Ubuntu Unity, y cuando lo dejé de usar, lo dejé de usar con pena, porque me gustaba, porque andaba bien, pero ya la 11.10, ya no la podía correr en esa netbook, y en mi equipo de escritorio tenía, si no me equivoco, Majella, y con KDE 4, que no la cambiaba por nada, extraño, extraño cosas del pasado, o sea, así que enseñarle que me estoy haciendo viejo, extraño KDE 4, extraño Ubuntu Unity funcionando como corresponde, extraño, extraño cositas del pasado, ya son los años que me estoy, me estoy haciendo viejo, así que, de todas maneras, estoy muy contento en mi Artcraft, Artcraft es, lejos, hasta ahora, lo mejor que me está pasando, en el genio Linux, en los últimos años, así que, nada, gente, esto fue Ubuntu Unity, con mirado desde, desde la, desde la pupila de la garza resistente, así que, nada, gracias por ver el video, pasen la voz, si les gustó, denle like, si no gustó, pónganlo en los comentarios también, no tengo problemas, aparte, me van a saltar, y me van a decir muchos, Unity, no, no va, Unity es horrible, problemas, 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 pesado, 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 y si, es entendible, si, fue un sistema controvertido en su momento, y creo que también va a ser controvertido ahora, así que, aquí estuvo, pasó por la gas resistente, Ubuntu Unity Beta, 22.10, y, chicos de Canonical, a ponerse a trabajar, porque esto está, verde, verde, así que, nada, les dejo un fuerte abrazo, y hasta el próximo video, chau.